¿Qué es el Consejo Rector del Mercado Social? Pero en ese ámbito, más o menos. También he sido durante tres años co-coordinador de la Feria de Economía Social y Solidaria de Madrid y también como en este caso como Cooperativa Liconia trabajamos dentro del Mercado Social, dentro de REAS, que es la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Madrid. Y bueno, más o menos este soy yo. Yo creo que básicamente la diferencia entre economía convencional o el mercado más capitalista y la economía social y solidaria, básicamente tiene que ver los principios de producción de los procesos de trabajo. Primero, me parece fundamental entender cómo diferencia la propiedad. En el mundo de la economía social y solidaria, en los mercados más sociales, la propiedad de los proyectos son colectivas, con lo cual las decisiones se toman de manera colectiva. A mí me gusta decir mucho que son proyectos democráticos a nivel de mercado, de economía. Por otro lado, introduce muchos principios y valores. Yo creo que responde muy bien la carta de REAS, de la economía social y solidaria, que estamos hablando de igualdad de oportunidades, sostenibilidad, principios que cada vez se van asentando mucho más en nuestro entorno. Y la diferencia tiene que ver en esos matices que no son pocos. Es decir, la propiedad es colectiva, se introduce cuestiones de igualdad en cuanto a perspectiva, acceso al trabajo, la redistribución del dinero, evidentemente, en términos de sostenibilidad y sobre todo también el responder a las necesidades que tiene en este caso. Muchas veces venimos de las exigencias o mandatos de los movimientos sociales en cuanto a cómo nos tendremos que comportar a nivel de distribución, de producción y de procesos de trabajo. Entonces, la mayor diferencia yo creo que pivota en cómo se distribuye el dinero y de quién es propietario ese dinero y lo que devuelve a su entorno, al desarrollo comunitario. El balance social es una medición de estos principios de las empresas que forman parte del mercado social para que el consumidor pueda saber a la hora de acercarse, en este caso al mercado social de Madrid, qué principios y qué valores a nivel más cuantitativo, que responden también a cuestiones cualitativas, esas empresas están llegando. Es decir, tan fácil como saber que cuando voy a consumir en una empresa de comercio justo, saber sus índices de responsabilidad, de equidad, salarial, de igualdad, de democracia. Todos los proyectos, las empresas, las entidades del mercado social tienen un nivel de transparencia altísimo, hasta el punto que se puede ver casi sus órganos, cómo está funcionando todo. Y es una responsabilidad tanto de consumidor, de ser crítico con respecto a esa situación, como de las empresas de poner encima de la mesa. Yo esto me gusta decirlo que también con nuestras mediocridades, siendo empresas a veces mediocridades en cuanto a que son especiales que nacen con pocos recursos, con poca precariedad y estamos en camino de mejorar todos esos valores. Y entonces el balance es una respuesta continua, que tiende a ir mejorándose. Es una responsabilidad de esos valores, con respecto a las empresas del mercado social, el ir contribuyendo y mejorándolos. Claro, no es una foto fija, es una foto continua y una responsabilidad de ir mejorando entre todas. A nivel internacional puede que desconozcas si existen modelos similares. El origen del mercado social de Madrid también nace de una reflexión, en este caso, creo que en una de las personas que lo reflexiona es Jordi García, que también es parte del mercado social, en este caso en la Chess, en Cataluña, que reflexiona sobre cómo tienen que ser los mercados sociales, entendiendo mercado como mercado económico, en este sentido dándole la vuelta como mercados sociales. Y empiezan a salir diferentes mercados sociales a nivel estatal, y en este caso con dimensión territorial, que es parte del modelo de la economía social y solidaria, que responde a su territorio. Nace hace 5 o 6 años, exactamente la fecha o su genealogía concreta, nace 5 o 6 años entre una reflexión y pocas empresas, en este caso en Madrid, que lo constituyen de manera informal. El proceso de constitución del mercado social de Madrid, jurídicamente, como cooperativa integral, se produce justo el año pasado, después de un proceso largo de 5 años, de participación, de comisiones, de consumidores, de entidades, dándole vueltas a ver cómo se va formulando. El mercado social pretende un poco, es como un ciclo, entre comillas, cerrado, en el que podemos partir de cualquier lugar. A veces es como complejo transmitir, yo lo intento simplificar con los matices que perderé por el camino, pero básicamente si partimos de cualquier lado, es un consumidor tiene ahorros. Esos ahorros, en el caso de que los tenga, los deposita en banca ética. Y, por ejemplo, entidades del mercado social, como COC57 y FIARE, se depositan sus ahorros. Esas entidades financieras, dentro del ámbito de la economía social y solidaria, lo que hacen es financian proyectos con esta dimensión de valores, o esto que hemos hablado antes del balance social, y es como ahorradores, metemos en banca ética y con esos recursos, esos excedentes, se siguen procediendo proyectos, entidades, empresas, que desarrollan actividades de transformación social. Esas entidades y esas empresas lo que hacen es generar una actividad, que transforma, no solo a ella misma como entidad y su propiedad, etc., sino el entorno, porque favorece a consumidores que consumen dentro de esas entidades. Esos consumidores son consumidores responsables, que deciden, en vez de consumir en un mercado capitalista, con todo lo que ocurre y todo lo que pasa, deciden consumir dentro de un mercado social. Esos consumidores también forman parte de entidades y empresas, en este caso, que trabajan para dentro del mercado social, y se va cerrando como un ciclo cerrado, que por lo menos sabes que todas esas cadenas de producción, de distribución y de consumo responsable, pues están cerrando en un circuito de economía social y solidaria. Hay un momento puntual que yo creo que también es un salto, en ese sentido, a nivel de número de empresas dentro del mercado social de Madrid, que fue la primera feria de economía social y solidaria, que decidimos salir un poco a la calle y exponernos mucho más. A día de hoy el mercado social de Madrid son 100, exactamente el número de ese, pero estaremos moviendo entre 110 y 120 empresas. Los consumidores, en ese sentido, es verdad que no estamos consiguiendo que se aumente a un nivel exponencial, pero estaremos hablando alrededor de unos 500 o 600 consumidores que son socios del mercado social. Claro, el mercado social ahora mismo, su origen nace en comisiones diferentes, estaba la comisión de moneda social, la comisión de difusión y de comunicación, comisión de balance y de acogida, y había como una especie de comisión gestora, que estaba organizando todos esos procesos. A la vez también se forman comisiones de certificación participativa, pero nos constituimos en cooperativa integral, en la que en ese consejo rector hay la mitad, son consumidores y la otra mitad pertenecen a entidades o empresas del mercado social. Con lo cual, las decisiones que se toman dentro del mercado social, a nivel de cómo se procesa, cómo se gestiona el mercado social de Madrid, es de equidad en cuanto a consumidores y empresas o entidades proveedoras. También hay entidades un poco que acompañan, o yo lo llamo amigas del mercado social, que también forman parte del mercado social y dentro del consejo rector. Pues aunque se me pueda escapar alguno, estaríamos hablando de que están en Euskadi, en Navarra, en Cataluña, Madrid, en Sevilla, en Aragón, y en Galicia, pero sobre todo los mercados sociales nacen de los diferentes nodos de REAS, que es Real Madrid, en el caso de Cataluña es Laché, es un caso de Zaragoza, REAS Zaragoza, nacen sobre todo ahí, están naciendo de las redes más fuertes dentro del ámbito de la economía social a nivel estatal. Estaremos hablando de que hay constituidos, de hecho hay constituidos la red de mercados sociales a nivel estatal, que tiene su propio órgano, creo ahora mismo que estamos hablando de 6 o 7 mercados sociales a nivel estatal. Yo creo que como consumidores tenemos que ser responsables en el propio hecho de cuando tomamos una decisión de compra. Podemos tomar muchas decisiones políticas en la vida, pero creo que hay una parte del capitalismo que nos trata como consumidores, básicamente, y una de las mayores respuestas que le podemos dar al capitalismo es consumir de manera responsable, entendiendo que si eso fuese global, de facto se dividiría el capitalismo. Entonces, cuando yo decido con un euro comprar un producto de comercio justo o de agricultura local o de agricultura ecológica, de facto estoy cambiando todo lo que está pasando detrás, porque estoy tomando la decisión de a qué empresas consumo. Si yo tomo la decisión de comprar una empresa en la que hay criterios de igualdad, estoy cambiando el modelo de producir. Si yo decido comprar un proyecto o un periódico, que también hay dentro del mercado social, en el que no prima, por ejemplo, la publicidad o esa relación un poco perniciosa entre los medios de comunicación y las empresas que los hacen posibles, pues también estoy cambiando la manera de hacer prensa. Y si mis ahorros, en vez de estar en un banco que luego financia armas o financia cualquier proyecto, que realmente luego en nuestra vida cotidiana nos está afectando, incluso por entorno, pues también estoy cambiando mi entorno. Para mí realmente la herramienta más potente políticamente es el consumo, porque es como nos tratan como consumidores. Pues nuestra respuesta debe ser hablar de consumo responsable y creo que el mercado social responde a eso. Yo creo que es el gran... O sea, para mí es una de las grandes preguntas, ¿no? Si el mercado social puede proveer de todo lo que un ser humano necesita más o menos en su vida cotidiana. Yo creo que hemos dado un salto enorme en esto y creo que más o menos hay un X por ciento de cosas que se pueden consumir en todo el mercado social. Y por poner ejemplos, si más o menos va por ahí la pregunta, es por empezar por cosas así como súper estratégicas, ¿no? Para la vida. El dinero lo puede tener en un banco ético que tiene un balance social sobre a quién está financiando. Con lo cual mi dinero está incluido entre una propiedad colectiva que financia proyectos que favorecen el entorno. Estamos hablando de que podemos tener el seguro del coche, de la vivienda, etcétera, en seguros también éticos. Estamos hablando también de que podemos tener ya en muchos territorios la luz, ¿no? A través de su energía, ¿no? Podemos tener luz que sabemos que se asegura 100% de renovables. O sea, que ya me parecen sectores bastante estratégicos. Pero podemos tener prensa, podemos tener productos de alimentación que llegan al 100% de los productos que necesitamos. O sea, existe carne, pescado, verduras, evidentemente, de origen ecológico o de desarrollo local o de nuestro entorno. También tenemos empresas que se dedican a la jardinería o comercio local o hostelería. O sea, hay un montón de actividades y seguro que se me escapan una, como todas las empresas que hay de comercio justo. Bueno, seguro que se me escapan muchas, pero yo creo que desde... Me acuerdo perfectamente de un blog, ¿no? Que en ese caso he escribido un compañero en el Mercado Social sobre que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? ¿Qué se puede consumir? Y bueno, pues parece que más o menos parte de nuestra vida se podría consumir dentro del Mercado Social de Madrid. O sea, yo creo que este es nuestro gran... Para mí, nuestro gran problema es... Esta estructura parece que puede dar uso y funciona para que la gente la reconozca, pero no conseguimos del todo llegar al mayor número de gente. O sea, creo que la debilidad del Mercado Social de Madrid, por ejemplo, es que no lo conoce la mayor parte de la gente. Y esa es nuestra gran labor. ¿Cómo es accesible el Mercado Social de Madrid? Bueno, evidentemente yo creo que hay un punto que es innegociable, que es que mucha gente que se da cuenta del Mercado Social de Madrid es porque está metida dentro de los movimientos sociales o del entorno de gente que ya lleva años trabajando en este mundo. El cómo saltamos de un lado al otro... Claro, evidentemente, el Mercado Social de Madrid tiene redes sociales, tiene su página web, o sea, tiene sus propios medios de comunicación y sus propias herramientas de comunicación, pero también son herramientas de comunicación que muchas veces yo creo que llegan a fines, como al amigo de mi amigo o al amigo de mi amigo, o así, más o menos en una cercanía muy corta. Yo creo que no estamos dando ese salto. Yo creo que nuestra posición, por ejemplo, en las ferias, empieza a abrir ese problema de que haya más consumidores, con lo cual sus empresas sean más potentes, pero creo que esa es nuestra debilidad. ¿Cómo la gente se puede enterar dentro del Mercado Social de Madrid? Básicamente a través de su página web, Mercado Social de Madrid, sus redes sociales, etc. O sea, yo creo que la palabra puede que a lo mejor esté mal usada o manida, ¿no? O sea, nosotros como el Iconia entendemos que el valor de la cooperación es un valor muy interesante, primero, porque se suman las inteligencias, se suman las interrelaciones personales, con lo cual las respuestas son mucho más, insisto, más efectivas, ¿no? Más creativas también. Lo que pasa es que la palabra cooperación está utilizada para muchas cuestiones. Yo creo que dentro del ámbito de las empresas convencionales o de las empresas capitalistas, la cooperación también está presente. Otra cosa es qué formas de cooperación no estén presentes. Dice que al final no conozco casi nada en el mundo que no se trabaje de manera colectiva. Otra cosa es quién tiene el poder dentro de ese proceso, ¿no? Entonces, por supuesto, que para mí me parece vital y para la Iconia la cooperación. Creo que cuando estas palabras nacen dentro de nuestro ámbito no tenemos suficiente fuerza como a ponerlas en la escena en la que cuando nacen de otro lugar se ponen, ¿no? Me gusta un montón que me da esta pregunta. Nosotros desde la Iconia también formamos parte de un grupo cooperativo, en este caso Tangente, y damos mucha formación que se llama ProyectoEmprender.co, de formación de la constitución y los procesos de creación de cooperativas. Y es verdad que esta pregunta sale rápidamente, ¿no? Está claro que pesa muchísimo esta cultura de lo individual. Por eso tan rápidamente se hace esta pregunta. Yo en esto lo tengo súper claro. Es decir, es que es muy difícil que tres o cuatro personas con el mismo objetivo no tomen una decisión por consenso, porque su camino es el mismo. Entonces, es muy complicado decir, ¿por qué vas a discutir si tienes el mismo objetivo? Te quiero decir que yo creo que el diálogo, ¿no? Esta cosa como lo dialógico, funciona muy bien cuando hay un mismo objetivo. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, empresas que tienen más o menos equidad salarial, por ejemplo, uno de sus objetivos es mejorar sus condiciones económicas. Entonces, ¿por qué van a tomar una mala decisión? Lo que habrá es diferentes interpretaciones, opiniones con respecto a algo, como pasa en cualquier otro lugar, como pasa en una casa o en cualquier lugar. Y yo creo que normalmente esas líneas diferentes de interpretar son convergentes, porque el objetivo es el mismo. Nuestra vida como Heliconia son 11 años, hemos tenido mogollón de asambleas, mogollón de reuniones colectivas, etc. Y no he vivido que el problema nunca sea la decisión colectiva. A veces con lo que vivimos son otro tipo de problemas con los que el resto del mundo convive, ¿no? Pues a veces con crisis, con precariedades, con situaciones personales, con otras dimensiones, que justo al trabajarlo de manera colectiva con esta sensibilidad, yo creo que se mitigan mucho más. Cuando la gente autónoma, a la que a veces da formación y está aprendiendo el modelo cooperativo, pregunta esto rápidamente, pero no es un problema discutir entre tres, y digo, ¿acaso no vas a discutir con tu proveedor? La diferencia es que si tú y yo estamos trabajando juntas, la decisión, vamos a creer que sea la positiva para los dos. Yo no he vivido en 11 años, por ejemplo, ninguna votación en Heliconia. Y somos diferentes personas, con diferentes sensibilidades, incluso con diferentes tipos de trabajo. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en cuanto a decisiones, yo creo que es un poco raro, ¿no? Porque a veces te ves en un lado y en otro, ¿no? A veces estás como trabajador o trabajadora dentro de tu espacio y a veces estás como empresario. Y es verdad que cuando, por ejemplo, llegan restricciones, como decir, nos tenemos que bajar el salario. Claro, como tú tienes la información económica y es transparente, es raro que no veas que con esa información no tengas que tomar esa decisión. Entonces ahí te pones una posición de empresario, cuando te ves como trabajador, lo reclamarías. Pero desde otra lógica, no sé por qué hemos llegado a este lugar. A este lugar hemos llegado todas. Entonces, a mujeres que toman la decisión de este tipo. Pero yo las vivo muy bien. Y el resto de mis compañeras y el resto de cooperativas que conozco, que son unas cuantas. Y me parece muy interesante la pregunta, pero la respuesta es que no parece que sea nuestro hándiga, sino nuestro valor. Ese tipo de decisión. Eso no quiere decir, por lo menos en Heliconia, que a la hora de trabajar no tengamos ciertas relaciones laborales, a veces de coordinación. Hay personas responsables con un proyecto o tenemos un cliente en el que le atiende una persona y reparte trabajo, pero son decisiones que también se toman por una cuestión de cuidados y de organización. O sea, responder a la manera de trabajar más cuidadosa con todo el mundo. Yo creo que la herramienta para mí fundamental para llegar a tomar buenas decisiones es la transparencia, es decir, la información. Yo muchas veces cuento esto, ya es una cuestión muy personal, es que tú puedes tener la misma información todos o todas del mismo espacio, pero la información es interpretable, es interpretada. Es decir, que tiene matices, que a lo mejor una persona lo vive de un lugar, otra lo vive de otro. Entonces, yo creo que el acceso a la información y la interpretación de la información favorece que se produjan pocos procesos o pocos conflictos. Porque, vuelvo a poner un... O sea, el claro ejemplo nunca será es que yo trabajo más o menos, porque al final tienes una dedicación de horas anual como el resto del mundo. Sino las cuestiones económicas, ¿no? Que es donde yo creo que se centran los supuestos conflictos. Pero es cuando tienes acceso a la información y has desarrollado los proyectos y hay una situación económica en la que no va a discutir nadie. Es, oye, ¿podemos mejorar nuestras condiciones económicas porque hay dinero? Pues todo el mundo dice que sí. No hay ningún problema. El problema es cuando llegan situaciones económicas que son, en este caso, perjudiciales, ¿no? Que ves que no estás llegando al presupuesto del año, o que pasan cosas de esas. ¿Eso cómo se diluye? A lo mejor me repito mucho, pero es que todo el mundo sabe por qué llegamos a esa situación o con información. Y lo que hacemos normalmente es mejorarlo. Algo hemos hecho mal. Entonces, vivir conflictos, he vivido conflictos a veces, en este caso, más de índole personal. Gente que en un momento dado quiere cambiar de ciudad o de proyecto vital, pero tiene que ver como cualquier otro proyecto empresarial. En esto no es difícil. Que a veces te quieres bajar de un barco que al mismo no está desarrollando, no te desarrolla personal o profesionalmente, pero como la vida misma no cambia nada. Pues no lo sé. Yo creo que es verdad que sí que pesa mucho, pero no sé si es una cuestión de España o internacional. Pesa mucho la cultura individualista, la cultura del éxito, ¿no? Como que todo el mundo va a llegar a un supuesto éxito porque se lo curra, ¿no? Y yo creo que la realidad no responde a eso. Entonces, no sé, o sea, decir, el por qué hay más o menos cooperativismo en unos lugares o en otros, más diversión colectiva, la verdad que no sabría la genealogía de eso. Evidentemente, no ha habido cultura más de procesos colectivos. Pongo un ejemplo, ¿no? Me parece que son obvios, ¿no? Como Euskadi o Cataluña, en que el cooperativismo, por ejemplo, tiene otra dimensión mucho mayor que en Madrid, puede hacernos entender por qué pasa eso en un lado o en el otro, ¿no? La necesidad de colectivizar en algún lado o esta cultura individual, ¿no? Que puede ser, a lo mejor, incluso de origen castellano. Ahí la verdad es que lo desconozco. Lo que sí vivo es que cada vez más gente necesita hablar de trabajo colectivo. Y si nos fijamos, la cultura, en este caso para mí, claro, de economía capitalista, cada vez habla más de espacios de trabajo co-workings, colectivos, compartir recursos. O sea, está surgiendo mucho con fuerza lo colectivo y para mí lo que falta justo es la democracia de lo colectivo, ¿no? Porque esos discursos de... O sea, como esto que es innovación o precariedad. No, yo lo mío, en este caso, el recorrido es interesante porque yo no soy fundador de Liconia, la cooperativa Liconia. Yo entré, una vez ya fundada, a los tres años, yo trabajaba de manera... Yo había trabajado por cuenta ajena y estaba trabajando en este caso cuando entré como autónomo. Entonces, he vivido un poco esos diferentes escenarios. En su momento conocía a mucha gente del cooperativismo, el cooperativismo de Madrid, sobre todo de la gente que nacía del entorno de la Madeja y la verdad me produjo cierta atracción meterme dentro del cooperativismo. En ese caso no fue tampoco por una decisión económica, ¿no? Ni de recursos, sino porque yo no era capaz de soportar ese estrés individual del tener, entre comillas, un proyecto empresarial, sin poder compartirlo. Y aunque lo pudieses compartir, las decisiones eran tuyas. Y eso a mí me pesó mucho para meterme en el cooperativo. A partir de ahí, me fui politizando mucho, 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 hasta hoy, y me parece la mayor decisión que he tomado en mi vida. Creo que vivir la experiencia de tener una empresa propia y colectiva me parece que es increíble. Y el poder hacer política a través de tu proyecto empresarial, ir con dignidad cuando presentas un servicio, un producto o cualquier cosa, diciendo que pertenece a toda tu gente y a todo tu proyecto empresarial, me parece que es increíble. Yo no he conocido nunca a nadie fuera del ámbito cooperativo que cuando no encuentres el proyecto no te mire con cierta admiración, como que no digas, joder, qué cracks sois, ¿no? En toda esta situación todavía hay gente que está pensando así. Creo que nosotros dentro del mundo, por ejemplo, el cooperativo, la economía social, tenemos un discurso muy fuerte sobre el tema de los cuidados. Yo en esto soy, no digo crítico, pero es verdad que del todo a veces no se vive así, porque la falta de recursos, el nivel de obras que tienes que implicar en un proyecto que nace. Da igual si la gente se lo plantea de manera autónoma o individual o colectiva, pero metes mucha energía y muchas horas de dedicación y a veces yo creo que eso es uno de los grandes procesos que descuidamos muchas veces. Al ser propiedad, al ser nuestro proyecto, descuidamos nuestras horas de trabajo, descuidamos nuestra implicación y a veces nos metemos mucho en una aureola de trabajo estresante. Y yo lo vivo así, podemos negarlo, tenemos un discurso potente con eso, pero la realidad es que ves a mucha gente estresada con su propio proyecto cooperativo. Yo me di cuenta, o al menos como lo vivo, es que tú puedes constituir un proyecto colectivo de tres personas, pero para que se vayan produciendo esos cuidados, en el proyecto colectivo la respuesta es crecer y salir de tus relaciones de confianza, porque evidentemente se redistribuye mucho mejor el trabajo y se concilia mucho mejor el trabajo, más personas que menos. Aquí hay muchos debates encima de la mesa, puede salir como... Muchos, en fin, y los he vivido permanentemente en cualquier espacio, es decir, por ejemplo, que Liconia en un momento dado desarrolle trabajos, ha habido debates para alguna empresa capitalista, por ejemplo, entonces aceptas trabajar para una empresa que probablemente su manera de producir no comparta tus valores, yo muchas veces no es que lo justifique, sino que bastante... O sea, que prefiero tener ciertas... vivir con ciertas incongruencias, pero ir evolucionando, que directamente intentar ser como... como puro y casto en todo mi proceso, ¿no? Entonces, cuando una empresa realmente tiene la posibilidad de hacer una actividad profesional, que en sí misma la actividad no genera nada de daño, ¿no? Ni de ruido, ni a tu entorno, ni a las personas, es un recurso que adquiere también la economía social para poder desarrollar sus proyectos. Yo lo justifico desde ahí, pero yo no lo digo lo justifico, es que lo defiendo. En términos globales, el dinero que se mueve en la economía social y solidaria es microscópico al lado de lo que se mueve del capitalismo. Y si la institución pública, las administraciones públicas no fomentan en la economía social, que parece que pueden ir funcionando el dinero del capitalismo siempre que entre en el valor de la economía social, ese dinero se aumenta, vale por dos, por la dimensión social. Entonces, no vivo mucha contradicción con respecto a eso siempre y cuando mi actividad que desarrolle sea transformadora o no genere ningún tipo de ruido. Digo por qué. ¿Dónde estás? Por ejemplo, haces un proyecto de desarrollo de políticas de igualdad para un municipio y te paga esa institución, un ayuntamiento, por ejemplo, para desarrollar esa actividad. ¿Dónde estaba el dinero de ese ayuntamiento? Estaba en una cuenta bancaria y lo más probable es que no estuviese ni en FIAR ni en CON57, que estuviese en Santander. O sea, ¿dónde está el dinero en el mundo? Pues estarán estos bancos o estarán en estos espacios. Con lo cual es muy difícil pretender en este sentido no llegar al origen. El dinero está donde está. Y lo bueno es que cuando entra en un circuito de mercado social en principio no debería de intentar salir mucho, sino seguir creciendo. Yo me acuerdo de un compañero, en este caso, Fernando Sabín, que me contaba que tenía una reflexión como cuando le preguntaban ¿una cooperativa de trabajo asociado de armas de destrucción masiva es posible? Pues esto me parece un ejemplo muy bueno para simplificarlo. Si la propiedad es colectiva porque es una cooperativa, pero la acción, la actividad que desarrollan es dañina al entorno. Entonces yo creo que mientras que tu actividad profesional mejore el entorno, mejore a las personas y mejore la propiedad, o sea, mejore a las personas que lo desarrollan, es positivo y el origen del dinero y el origen del dinero en la medida de lo posible que tenga un origen razonable, que no sea un lavado de imagen, no sé qué, no somos parte de esa parte de lavado de imágenes, somos la contra de eso, eso es una manera de hacer diferente. La herramienta del consumidor es la que lo enlaza, cuando un consumidor decide dejar de comprar en una cadena que produce en condiciones laborales ínfimas y decide consumir en el mercado social de Madrid, está haciendo ese traspase y eso creo que ahí para mí personalmente pivota en el consumidor y como empresa por supuesto, nuestros proveedores como cualquier proyecto empresario del mercado social se provee de las entidades del mercado social, si nosotros tenemos que hacer gráfica o diseño o una web o proveer de producto para nuestras personas tiramos del mercado social, ese traspase pasa ahí, el que conviven es que convivimos, o sea, el mercado comercial capitalista que yo lo llamo mercado arcaico porque me parece que no tiene muy poco recorrido y nosotros convivimos porque convivimos en el mismo espacio económico y quien lo pueda hacer trasvasar yo creo que en este caso es el consumo de los consumidores y de las entidades proveedoras. Yo, o sea, si me pongo a pensar en el futuro, aunque pueda ser un poco a veces negro o blanco, no lo sé, lo que sí que pienso es que el capitalismo empieza a absorber palabras y semántica y lenguaje propio de la economía social, como emprendimiento social, o sea, muchas palabras que emanan de un lugar y que se apoderan ellos. Por ejemplo, las empresas están hablando de, son empresas sostenibles, ¿no? O empiezan a incluir en sus proyectos responsabilidad social corporativa, ¿no? Entonces, mucho de ese lenguaje se están apropiando de él. Pero yo tampoco lo vivo íntegramente para mal porque si por la necesidad de los movimientos sociales, si de las personas que convivimos en la tierra hemos decidido y exigir que estas cosas empiecen a cambiar, ellas lo asumen por una cuestión de mercado porque si no van a estar defenestradas, van a estar criticadas y cada vez más la gente exige mucho más a las empresas, sobre todo, que funcionan de manera capitalista. Y el escenario de los mercados sociales de Madrid, yo creo que tiene que ver no solo desde el mercado social de Madrid, sino desde como personas, ciudadanía, exijamos estos modelos de empresa y yo creo que, por ejemplo, que se empiecen a incluir las cláusulas sociales y la responsabilidad, ya digo, básicamente como consumidores, es que solo el propio fact, de hecho, que X% de las personas, en este caso en España, decidan consumir de manera responsable dentro de los mercados sociales territoriales, cambia radicalmente el escenario y hará que las empresas capitalistas tengan que coger valores del otro lugar. Creo que es una cuestión que va de un lado a otro y tendremos que volver, ¿no?, la economía social y solidaria a innovar o pensar cómo volver a tener otro discurso o tener otro discurso más potente o más real. Yo creo que estamos en procesos de la mente, ¿no?, como evoluciones, involuciones de un lado para el otro y creo que seguiremos estando en ese lugar. Claro, yo puedo ser muy crítico, por ejemplo, con cualquier marca, por poner un ejemplo, claro, como yo lo vivo es. Yo puedo ser muy crítico con cualquier marca capitalista que desarrolle, por ejemplo, un producto ecológico, ¿vale? Yo ahí veo mil pegas. Primero, ¿la propiedad de quién es? ¿Es unipersonal o de tres o de cuatro? La mayor parte de la plusvalía de todo el proceso se las llevan dos o tres personas. Producirá en condiciones laborales ínfimas, no tendrá ningún tipo de dimensión social en su producción, en su propiedad, en todo esto que estamos hablando permanentemente. Pero ha tenido que, o por cuestión de tensión, ha tenido que desarrollar un producto ecológico. Es un cambio. Pues a eso yo le doy un aplauso. A todo lo detrás seguiré estando criticándolo. Entonces, el por qué ahora cualquier marca produce un producto ecológico, aunque sean de otra índole, es porque lo hemos exigido. Empieza a exigirse, ¿no? Entonces se posiciona. Pues yo creo que debemos tensionar, ¿no? Y por eso los mercados sociales también pivotan claramente por los movimientos sociales. Porque quien está exigiendo los cambios y por los que se producen es precisamente por este tipo de herramientas. Entonces, algún día tendrán que también decir y empezarán a hablar de propiedad colectiva. Entonces, yo creo que somos punta de lanza en esto y deberemos seguir estando. O sea, yo en esto soy humilde, pero tampoco, o sea, que me preocupa transmitir esto, pero sí que pienso que somos los mercados sociales, o sea, el mundo de la economía social es moderno. Porque responde a las necesidades que tiene nuestro entorno. la tierra y las personas. Entonces, sí que he conseguido que son modernos y por eso hago ese juego o me gusta a mí decirlo no llamar economía capitalista sino economía alcaica o economía convencional. Porque siento que está acabada. Porque no le queda más recorrido. Entonces, si yo pienso que en un lado está acabado y en el otro lado es lo que están haciendo, pues siento esa sensación de modernidad. Que no nace ahora, que es un proceso largo y que no lo hemos pensado nadie ahora, sino ya estaba todo. Pero bueno, tenemos que seguir tensionando eso. O sea, el precio es muy difícil definir claramente cuánto cuestan las cosas. Para mí, y no soy un economista, está claro que, por ejemplo, pongo un ejemplo claro. ¿Cuánto cuesta a la semana café? Y esto lo podría decir algunos compañeros de Mercado Social de Comercio Justo, pero ¿cuánto cuesta café? Cuando te la haces en una cafetera italiana, ¿molde? ¿Cuánto cuesta el café? Cuando la haces en un envase de la típica máquina. No sé, es que cambia, o sea, el capitalismo tiene esta facilidad para generarte una necesidad que tú no tenías ayer, pero ya hoy la tienes, la necesidad, que tienes que tener un smartphone o tienes que consumir el café en menos de un segundo, o sea, genera estas necesidades. Entonces, sí que es verdad que a veces lo que sería PVP parece que pueda ser más caro un producto que viene de la economía social y solidaria, pero es que está respondiendo a los valores en los cuales no los vas a pagar por otro lado. Te quiero decir, es que ¿cuánto cuesta a una sociedad que toda esa agricultura sea convencional y no sea ecológica? En términos, es una barbaridad de dinero lo que cuesta, la limpieza, la depuración, miles de circunstancias, o sea, ¿cuánto nos cuesta ese tipo de cuestiones? ¿Cuánto cuesta a nivel medioambiental, en términos económicos, estoy hablando, diferentes modelos energéticos, no es tanto que haya una diferencia, que para mí es obvio que es la economía social y solidaria es más accesible, pero porque detrás no está produciendo gasto, es que no lo está, o sea, menos gasto, es decir, cuando nosotros estamos a través de herramientas de consumo favoreciendo la equidad salarial o favoreciendo cierta dignidad laboral, esa gente también tiene una capacidad de consumir dentro del ámbito de la responsabilidad, ¿no? o sea, si lo vemos como consumidor final, pues a lo mejor puede parecer que sea más caro o más barato, pero es que luego consumimos a través de impuestos en miles de circunstancias que parece que no aparecen en nuestra cuenta corriente, pero sí que aparecen. Yo no siento que el capitalismo genere comodidades, yo vivo una sociedad mucho más estresada, mucho más agobiada, que hace lo mismo, pero muchísimo más rápido y más cosas y a la vez, y que tiene poco tiempo libre y poca calidad de vida, yo no vivo que el capitalismo haya generado ningún tipo de comodidad. Otra cosa que consideremos que eso es cómodo o no cómodo, o sea, el que yo pueda recibir un mail a las tres de la mañana, no sé si eso es cómodo o no cómodo, yo no lo vivo como cómodo. Entonces, evidentemente, tiene que cambiar nuestra manera de consumir, eso está claro, ¿no? Y eso es que lo dice la ecología, más tarde o más temprano tenemos que cambiar nuestra manera de consumir porque está agotada esa manera de consumir. Yo es que directamente no vivo la comodidad del capitalismo, no la vivo, yo veo que cada vez la gente está más ajena de los cuidados de sus niños o niñas, o sea, que no vivo que exista esa comodidad que supuestamente el capitalismo ofrece. Veo que ofrece herramientas que estresan y hacen complejas las vidas y las quitan la parte más humana de la cual nos hemos ido nutriendo para ser mejor, vivir mejor. O sea, no lo vivo, la verdad, la comodidad. Sí, ¿por qué no? Yo no creo que el número total de personas que trabajan en un proyecto de economía social ya sea contradictorio. Es verdad que el mercado social ha nacido más de redes de economía alternativa y solidaria, y que del ámbito más de la economía social, pero existen proyectos de economía social a nivel España estatal, como Mondragón, como ellos proyectos, que pueden tener, evidentemente hay debates y críticas con respecto a todos estos modelos, algunos que nacieron también proyectos que han crecido en paralelo al boom de la construcción, cuestiones que han podido pasar, como también puede haber debates de las empresas que se dedican al tercer sector, cuando se da trabajo público, no sé, hay muchos debates, pero existen empresas de economía social grandes, números de socios importantes, mil por mil y mayores. Dentro del mercado social yo creo que la media es cinco o seis personas por entidad y hay algunas que serán veinte, veinticinco, y luego hay socios consumidores como Son Energía que desconozco el número de socios y socias que tienen, pero debe ser una barbaridad, no es incompatible y no hay ningún veto a esto, es más, muchas de las entidades de economía social que aunque no estaban dentro del mercado social, a raíz de colaborar y ayudarnos económicamente en la construcción de la feria, se fueron involucrando con estos procesos y yo creo que ahora se sienten muy cercanos a estos proyectos más pequeñitos, pero que les dan fuerza y energía, porque es un nuevo aire. Yo creo que como muchos proyectos nacen muy pequeñitos con pocos recursos y justo esta falta de recursos les haces a veces no constituirse realmente y a lo mejor acabar diluyéndose y desapareciendo, pero la mayor parte de estos procesos y el trabajo en red hace que se constituyan realmente, en cuánto tiempo dignifican su trabajo, que es importante porque nacen sin recursos, en muchos casos, la realidad es que cierta clase social no tiene recursos, no tiene arroz y montar un proyecto que significa emprender en términos de autoempleo colectivo, por ejemplo, les cuesta un recorrido mayor que si tienen una fuente de financiación que les puede hacer mantenerse en la cresta de la ola más tiempo, porque luego tienen sus vidas y tienen que pagar sus vidas, que no suelen ser baratas. Entonces, sí que considero que es difícil constituirse realmente como proyecto que tiene muchas vicisitudes y es muy complejo, pero la mayor parte de lo que yo vivo, de las cooperativas que se han constituido hace 5, 6, 7 años, 3, 2, están creciendo y están mejorando sus condiciones laborales y creo que una de sus grandes herramientas es el trabajo en red, es el ponerse en marcha y decir, oye, que yo estoy haciendo webs, contar con nosotras y la gente cuenta rápidamente porque ese nivel de intercooperación es vital, ¿no? Eso no quiere decir que no haya proyectos que se diluyan, pero lo que en general parece ser es que los proyectos colectivos se diluyen, muchas veces por otros motivos que no es la cuestión económica y entendiendo que si esto lo fuésemos a comparar con los proyectos empresariales que tienen una origen en el capitalismo, el cooperativismo, por ejemplo, tiene mucha mayor resiliencia, en mitad de la crisis ha respondido con mucho menos desempleo y han crecido, yo creo que es anticíclico, cooperativismo, situación de crisis, crece y crece en mejores condiciones. Justo, yo no soy de los expertos dentro del mercado social en moneda, pero con los matices y las correcciones que a lo mejor son necesarias voy a intentar explicarlo. Existen muchos tipos de moneda, ¿no? Moneda bancaria, moneda local y el mercado social está trabajando con moneda social. Es decir, primero, su equivalencia es un euro, en caso de Madrid es un euro, un boniato. La moneda en Madrid del mercado social de Madrid es el boniato. Es a día de hoy moneda digital, excepto una vez al año que en la Feria Economía y Sociedad se imprimen billete como una cuestión de imagen, de comunicativa, como de provocación también. Entonces, entendiendo que es una moneda digital, lo que se hace es que cualquier consumidor, en este caso, a partir de un lugar concreto, para que la gente cualquiera me pueda entender, sin ser lo mismo. Es algo parecido, aunque ahora cambia todo, cuando lo cuente, como lo que podemos entender como puntos de cualquier gasolinera o cualquier centro comercial, puntos de ese tipo. Vale, lo que pasa que ocurre esto, yo voy a consumir a un comercio de comercio justo, compro café y el café cuesta lo que fuese, ¿no? Cinco euros. Pago, con cinco euros, y esa empresa me da una bonificación, en boniato ya, en moneda social. ¿Vale? Es decir, si esa bonificación es el 5% o si es el 2%, me llevo un importe en boniatos para poder usar yo. ¿Dónde? ¿Y a dónde viene la palabra social? En cualquier empresa o entidad de la economía social o del mercado social de Madrid. Del mercado social de Madrid. Es decir, es una moneda que cuando se genera te obliga, pero para bien, a consumir solo dentro del ámbito de la economía social. A diferencia de la moneda local, cuando tú la consumes en una localidad que tiene moneda, te obliga, solo se puede utilizar en esa comarca o en esa localidad. La moneda social te obliga a que lo puedas consumir dentro de las empresas de economía social y solidaria. Como no se puede acumular porque hay un límite, claro, pues evidentemente tú no puedes especular con ella. No puedes tener 45.000 boniatos porque tienes un límite de acumulación. Entiendo que en términos económicos quiere decir un poco así como que no sé si exactamente que se osida o no se osida, pero es una moneda que la acumulación no te favorece. Y eso quizá yo no tenga tanta capacidad para poder explicarlo. Pero básicamente es una bonificación que hacen las entidades a los consumidores y al revés, entre entidades también para poder ir consumiendo y generando un mercado paralelo, en este caso, al FMI, o al FMI, o al Euro, o a su manera de funcionar. Un boniato es una moneda social que hemos creado que no tiene intereses, con lo cual no se puede especular con ella, que se basa en valores éticos, solidarios, ecológicos, que no haya explotación de unas personas sobre otras. Es un paso hacia adelante en qué modelo queremos establecer desde los movimientos sociales. A mí, por lo menos, me quedaba la espinita de que le estaba dando mi dinero a empresas con las que no estoy nada de acuerdo. Y, por lo menos,